La pregunta principal de la encuesta era la siguiente. ¿Cree que hay situaciones de discriminación respecto a las mujeres en su entorno laboral? Esta era la pregunta. Y un 35,9% de personas contestaron sí, hay situaciones de discriminación en mi entorno laboral. El 47,4% respondió no, no hay situaciones de discriminación respecto a las mujeres en mi entorno laboral. Y las demás personas dijeron no lo sé. Casi la mitad de las personas encuestadas dijo que no. Y esto nos parece un porcentaje excesivamente alto. ¿Por qué? Porque nos parece que hay una confusión sobre qué es la discriminación y cómo puede darse. Y hay entonces dificultades concretas para detectar o para reconocer las situaciones discriminatorias cuando se dan. Creemos que el hecho de que tantas personas excluyan la existencia de la discriminación agarra un riesgo, que parte de quienes no la percibe, involuntariamente estén ayudando a perpetuarla. Y esto es un poco más de la discriminación. Y esto es un poco más de la discriminación. Y esto es un poco más de la discriminación.